La dirección electrónica habilitada única facilita el acceso a las notificaciones y comunicaciones de la agencia tributaria y del resto de administraciones públicas integradas. No se requiere un registro previo. Haz clic en Acceder. Puedes identificarte con clave, con certificado DNI electrónico y mediante identidad digital europea. En la primera pestaña se muestran las notificaciones pendientes. Utiliza el buscador simple o el buscador avanzado, para localizar notificaciones en función de distintos criterios. Si dispones de apoderamiento, puedes localizar las notificaciones de tus poderdantes, seleccionando el tipo de vínculo destinatario, o indicando el NIF de un titular específico. Cada notificación incluye los botones Aceptar y Rechazar. Pulsa Aceptar para acceder al contenido. Marca la casilla Doy mi consentimiento, y pulsa Aceptar. Podrás descargar el documento de la notificación y el acuse de recibo. En Notificaciones Realizadas, se muestran las ya aceptadas, las rechazadas y las expiradas en los últimos 30 días. Utiliza el buscador para localizar notificaciones anteriores, y accede al detalle para recuperar los documentos. Dispones también de un apartado específico para comunicaciones. Podrás recibir avisos de notificaciones y comunicaciones, en los e-mails proporcionados en Mis datos de contacto. El alta en los servicios de grandes destinatarios, permite consultar las notificaciones y comunicaciones de forma automatizada. Encontrarás las especificaciones técnicas para gran destinatario, en el apartado Enlaces. Puedes trasladar dudas o incidencias desde el buzón de ayuda, descargar el manual, y consultar las preguntas frecuentes.